hola mis queridos amigos les habla su doctor maximiliano moreno en esta ocasión les hablaré como parte de la fundación ecotrackers para decirles a ustedes que el coronavirus covid 19 nos obliga a cambiar la forma de trabajar de ecotrackers para proteger la biodiversidad la diversidad cultural y la salud porque la internet pasó a ser la principal herramienta de los humanos del siglo 21 este blog y una serie de vídeos publicados son el mecanismo mediante el cual los seguidores que nos visitan podrán financiar nuestra misión y que es la de proteger la biodiversidad la diversidad cultural y la salud de los andes la selva amazónica y el océano pacífico desde ecuador la fundación que tiene una historia desde el año 2000 y fue fundada por una pareja y sus hijas quienes habla su esposa y sus hijas y cuenta con principales aliados socios y voluntarios queremos usar la internet para la educación sin muros los viajes como forma de lucha contra la extinción de la vida las culturas ancestrales y desarrollar la convivencia armónica desde el país con más biodiversidad diversidad diversidad racial cultural y memoria genética la fundación busca nuevas formas de proteger la biodiversidad la diversidad cultural la salud luego especialmente de una percance de una situación crítica que vivió cuando perdió o fue robado su no por uno de sus voluntarios internacionales lo que nos llevó a la desilusión a la pérdida de confianza entre los miembros a la pérdida de relaciones internacionales de profesores de comunidades de fuentes de financiamiento y hoy nos enfrenta el gobierno y la ayuda internacional que con formalismos nos miran con sospecha o nos enredan en planos secretos queremos renacer y vivir junto a campesinos pescadores viajeros migrantes ciudadanos que aman la vida en la tierra y que se oponen fundamentalmente a la muerte mostrando al mundo la realidad de la política de su país ecuador la injerencia extranjera las formas de destrucción de la naturaleza de las culturas ancestrales los problemas de salud el drama que afecta a los países que viven en guerras bloqueos económicos malos gobiernos las dificultades por las que atraviesan los pescadores que viven la sobreexplotación pesquera a los campesinos que sufren sequías que sufren inundaciones el drama de los afectados por la contaminación o la violencia a los migrantes que viven el desprecio la inseguridad la pobreza en otros países o en ciudades a los humanos que enfrentan la pandemia catástrofes sanitarias económicas guerras de todo tipo desde las invasiones para ocupación militar hasta las guerras mediáticas biológicas nucleares electrónicas que son los nuevos recursos con que cuentan gobiernos reyes presidentes que quieren gobernar países que no son los que les eligieron ni les escogieron sino que imponen su poder militar económico oportunidad o desgracia a los pueblos locales desde otros países queremos inventar una forma de lucha por internet para que cada ser humano pueda hacer lo mismo o replicarla usando el internet también nos interesa la convivencia y para eso los viajes la educación sin muros online y todo esto que permita detener la concentración del poder la riqueza la información el conocimiento la tecnología para oprimir a otros humanos para convertir la crueldad el engaño en normalidad para aprovecharse de la riqueza la explotación la enfermedad la muerte e incluso de la extinción consideramos que la pandemia del COVID-19 que afecta al mundo y que hoy ha masificado el uso del internet ha permitido a todos los seres humanos verse y compartir la angustia la impotencia el conocimiento la información el miedo en tiempo real es decir en ese mismo momento desde hoy compartir la pobreza el desempleo la tristeza los desastres naturales y humanitarios la tecnología los conocimientos también serán parte del futuro estamos despertando a una realidad que nunca vimos y es que somos el peor peligro para la naturaleza y para nosotros mismos pero también estamos descubriendo la internet como la mejor herramienta para frenar la extinción la autodestrucción la indolencia que junto con la educación sin muros y el viaje son la mejor forma de aprender y convivir entre humanos y con la naturaleza con una visión desde el continente americano que un día despertó en el planeta la ilusión del nuevo mundo porque la naturaleza estaría más cerca que los dioses y desde la desilusión del paraíso que pasó a convertirse en el continente de la codicia de los conquistadores piratas colonos hambrientos de oro riqueza donde la naturaleza y las culturas indígenas viven el desprecio y la destrucción a gran escala desde el continente que dio paso a las ciencias naturales a la inventiva a la imaginación humana y que ahora es uno de los últimos espacios verdes de la tierra y desde el que fue el lugar más lejano para los llamados civilizaciones Ecuador desde Latinoamérica el lugar donde los indios negros y mestizos viven en su propia tierra el desprecio la agresión la discriminación y donde la naturaleza de los andes con sus montañas las selvas como las del amazonas o los océanos como el pacífico viven el saqueo la devastación desde aquí queremos producir la conciencia planetaria como nuestro legado su trabajo como fundación es proteger la vida los saberes ancestrales las relaciones amables entre los seres humanos y las demás especies del planeta librar a las personas de formas de gobierno en que la pobreza real y la pobreza comparada sean el gengimen de un cataclismo global queremos inventar otro camino diferente al llamado desarrollo en el que los seres humanos se convierten en enemigos de sí mismos y de cuanto vive pero no les es útil esto es posible a partir de la confrontación de los dogmas creados por las llamadas civilizaciones a librar el mundo del poder del ser humano derrochador o violento de sus ciudades armas inventos descubrimientos conductas que lo hacen creerse el dueño de la naturaleza de territorios y de otros seres humanos luchamos contra esos dioses de aspecto humano que nos hacen vanidosos y creer que somos la imagen y semejanza del poder infinito actuamos contra los reyes sacerdotes políticos reinos imperios herramientas conocimientos tecnologías que le dan derecho a unos pocos a decidir lo que debe existir y cómo debe existir en este planeta azul nos enfrentamos a la llamada humanización o antropogénesis que cree que todo lo que debe existir es aquello que le permita a esta especie ser amo señor dentro y fuera de la tierra el problema parte de creer que el ser humano es lo más maravilloso remachazamos este culto a nosotros mismos la llamada vanidad ese culto desbocado que pretende convertir a todos los humanos en dioses y en la más peligrosa especie nuestra filosofía parte de cambiar aquella oración religiosa inventada y pronunciada por todos los cristianos que conquistaron los cinco continentes con sus imperios el padre nuestro que ha servido para auto engañarnos y deformar la realidad y lo cambiamos por un nuevo padre nuestro que dice padre nuestro que está en nuestra imaginación perdónanos por haberte hecho a nuestra imagen y semejanza hoy que somos el peor enemigo de la naturaleza y de nosotros mismos danos la luz del conocimiento para corregir nuestros errores antes que la extinción que diariamente producimos en el planeta tierra nos alcance muchas gracias 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 Gracias.